Bajar hasta 3 kilos con el programa Special K es más que eso. Es no tener que esconderme tras un pareo. Es hacer que los demás detengan su tiempo. Es perder el miedo a decir mi talla. Baja hasta 3 kilos en dos semanas de manera deliciosa con el programa Special K. Y para ti, ¿qué son 3 kilos menos? Porque tú puedes con Special K. Kellogg's. Vivimos para nutrirte.